El gobierno federal y el gobierno del estado le dimos priorización José Luis González Villalba el secretario de desarrollo económico Álvaro Burgos en un recorrido que hicimos de manera muy ágil en su calidad Germán Javier Jiménez en su calidad quien ha estado también muy pendiente que ayer él estuvo en este recorrido también con nosotros los delegados federales gracias Armando gracias Arturo por acompañarnos secretario de protección civil está el secretario de desarrollo rural Juan José Castro Justo que se quedó ayer aquí muchas gracias el delegado Velasco Lalo Montaño que es subsecretario de ingresos gracias general Héctor Apreza secretario de administración el director de ProTour aquí en tu municipio Javier Vázquez García muchas gracias Javier está también Aciadez Rocha Ramírez de Xochitlahuaca entonces si están de acuerdo procedemos a darle la palabra a Zagarpa Ingeniero Treviño muchas gracias Javier Cortillo muchas gracias Javier Cortillo es iniciar esta reunión con dos temas principales el tema de la que usted nos dio que fue el delegado de Capacet ahí no fue un paso de la soledad a San Miguel de Jalpa pero está preventiva de salir de Xochitlán personalmente realizamos esa fundación todas las comunidades ya tienen luz y estamos esperando el gobernador que nos mandara a alguien o nos orientaran en el tema quisiera que me dieran la oportunidad de reseñarle todo lo que hasta este momento tenemos he hecho muy buenas tardes daños legales señores presidentes municipales señor donador nosotros la atención que hoy vienen a mis municipios el día de ayer llegó la pida por comentarle que tenemos daños muy graves por la doctora de tormenta